A menos que no tengas trabajo ni vida social, muy probablemente no pudiste enterarte de todo lo que sucedió en el reciente match mundial entre Karsen y Nepo. Por eso, en este video te voy a contar todo lo bueno y todo lo malo que pasó durante el match. Advertencia, la mitad de las cosas que voy a decir son en blama. Cualquier duda, consulte con tu médico. Como en Navidad, que primero voy a comer un poco de carne y después le voy a entrar a la mesa dulce, vamos a empezar primero hablando de las cosas malas que sucedieron en el match o las cosas negativas y luego con las cosas buenas. Entre las cosas malas, obviamente hay que destacar los errores groseros que tuvo Nepo en la segunda parte del match. Incluso en todo el match llegó a cometer casi tantos errores como yo cometo en una sola partida. Es interesante observar como Nepo fue mejorando en sus errores. Primero se colgó un peón, después se colgó un alfil y por último casi se cuelga mate. Estos errores, por supuesto, tienen sus motivos y hablaremos de eso un poco más adelante en el video. El repertorio de Nepo fue otro problema importante porque era bastante limitado y siempre jugaba lo mismo. En particular, en la partida 4 el match estaba parejo y decidió una Petrov de negras. Pero en la partida 8, ya estando un punto abajo, decide volver a repetir la Petrov. Y en la partida 10, cuando el match ya parecía estar medio definido, siguió eligiendo la Petrov. Y si hay algo que nos ha enseñado Krami, Klusupov y la vida, es que con la Petrov es imposible de ganar. Aclaración importante, estas 3 imágenes son imágenes de cada una de las partidas. No es la misma imagen 3 veces. Yo me dedico mucho a mi público. Tal vez el mayor error de Nepo fue haberse cortado el pelo. Cuando tenía ese look samurai, tenía personalidad, imponía respeto. Después terminó siendo una persona cualquiera. Por último, aunque por supuesto mucho menos grave, no quería dejar pasar el tema de las conferencias de prensa. Las conferencias de prensa fueron en su mayoría muy aburridas. Principalmente porque los periodistas no saben preguntar, como todo buen periodista. Y por otro lado también los jugadores no quieren dar mucha información sobre lo que está pasando. Sobre sorpresas, sobre preparaciones ni nada de eso. Porque el match todavía está en juego. Entre las cosas positivas, me encanta resaltar que Karsen aparentemente estuvo leyendo el libro manual de finales de Boresky. Porque descubrió que las fortalezas no tienen nada que ver con la religión. Gracias a este muy importante recurso en los finales, Karsen logró hacer tablas. La partida número 3 y la partida número 5. Ahora podemos decir que Karsen sabe jugar finales. En lo que respecta a las aperturas, Karsen fue, o el equipo de Karsen por lo menos, fue más creativo que el equipo de Nepo. Y aunque no introdujo novedades importantísimas en la teoría de aperturas. Sí jugó algunas líneas que hasta hace unas pocas semanas no eran consideradas muy populares. Y que probablemente ahora todo el mundo va a empezar a jugar. Podemos destacar, en una posición muy conocida de la española, jugó un caballo A5 que se colgó el peón de E5. En la partida número 2 jugó caballo E5, manteniendo también el peón de desventaja. Y en la partida número 5 un torre B8, que siempre se consideró un poco inferior, pero que le trajo muy buenos resultados en este match. No podemos olvidarnos de una de las marcas registradas de Karsen, que es siempre poner presión sobre el rival. Por ejemplo, en la partida número 2, en un final completamente igualado, intentó presionar y hizo 20 jugadas de más. Que mientras lo veíamos en vivo parecía como medio de un exceso. Pero que nos fue mostrando lo que iba a terminar pasando luego en la partida número 6. Una partida que duró 136 jugadas y que, según los motores y según las bases de finales, fue tablas durante las primeras 130 y pico de jugadas. Y solo un error en una de las últimas jugadas le permite a Karsen ganar la partida. Hablando de la sexta partida, en este match mundial se rompieron dos récords mundiales. Por un lado, esta partida fue la partida más larga de la historia en un match mundial, si contamos la cantidad de jugadas, 136. La partida duró casi 8 horas, siendo más larga que la trilogía original de Star Wars. Pero no superando la barrera del Señor de los Anillos. Por otro lado, el segundo récord mundial que se estableció en este match fue el de Peter Heine en Ilsen. Que consiguió su octavo campeonato mundial, siendo un récord absoluto nunca antes conseguido. Entonces, ¿por qué Karsen ganó el match? Yo creo que hay dos factores que fueron vitales. Y el primer factor es simplemente que Karsen juega mejor que Nepo. Esto lo podemos ver muy en claro si comparamos lo que pasó en la partida número 2 y en la partida número 6. Que fueron dos de las partidas más luchadas de todo el match. En la partida número 2, Karsen jugó bastante arriesgado, entregando primero un peón, después entregando un segundo peón, después entregando una calidad. Y aunque es cierto que en algún momento tal vez Karsen estaba un poco peor, lo cierto es que siempre pudo mantener el control y terminó haciendo tablas. En cambio, en la partida 6 fue Nepo el que arriesgó. En cierto momento tal vez Nepo estuvo un poco mejor, pero también es cierto que en algunos momentos, en los apuros de tiempo, Nepo estuvo completamente perdido. Sin embargo, los dos pudieron más o menos mantener el control hasta que Nepo decidió seguir arriesgando en una posición en la que podría haber hecho tablas porque había conseguido una especie de fortaleza. Al jugar dama E4 intentó sacar más de la posición, fue quedando peor, peor, peor y terminó perdiendo. Y eso yo creo que es algo muy muy importante. Saber arriesgar, pero saber hasta dónde arriesgar, saber cuál es el límite, poder controlar una posición difícil de controlar. Y en ese aspecto, claramente Karsen fue muy superior a Nepo. El segundo factor también es bastante obvio una vez visto todo el match y es la fortaleza psicológica de cada uno. Karsen a veces pierde, a veces no le va bien en los torneos, pero logra reponerse. Nepo no. Nepo después de perder la sexta partida, que fue una partida maratónica, que fue una partida que cansaría a cualquier persona. Él no pudo reponerse y empezó a perder y a colgarse y a cometer errores realmente un poco burdos para el nivel del que estamos hablando. Y todo fue producto de una sola derrota. Si uno es un jugador de elite, de alto rendimiento, no puede permitir que un mal resultado le arruine toda la competición. Pero eso es lo que le pasó. Espero que les haya gustado el video. Es algo distinto a lo que suelo hacer. Así que me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció el video? Si les gustó, obviamente un me gusta. Y si lo pueden compartir, se agradece muchísimo. Me llevó muchas horas de trabajo hacer este video. Y ahora que terminó el match mundial, volveremos a la normalidad. Volveré a subir videos tal vez un poco más instructivos, que es lo más común acá en el canal. Así que si les gusta lo que hago, también, si se suscriben, también ayuda. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Adiós.